Que contento, que me siento, yo no lo puedo explicar Como se ha pasado el tiempo, mi niña va a ser mamá Esperaré nueva luna, y al Señor le rezaré Mientras que le hago la cuna, que todo le vaya bien Y el día que venga el mundo, y vea la luz primera Sonría por primera vez, yo estaré siempre a su vela Y el día que me di un beso, yo no sabré lo que hacer Yo no sabré lo que hacer, el día que me diga abuelo Que contenta su sabuela, que contenta que está su madre Que contento su sabuelo Que contenta su sabuela, que contenta que está su madre Que contento su sabuelo, y que contento su padre Y el día que me tapes, yo no sabré lo que hacer